¡Ajá! ¡Está mucho más que claro que nos olvidaste aquí abajo! No sé, pero los vigías no hacen tanto ruido igual. ¿Por qué no vienes y tomas una pala? ¡Bien! Si no vas a trabajar, entonces serás donde nos limpiemos. ¡Muéstrame tu habilidad con la palanca! ¡Claro! ¡Hemos sido tan discretos hasta ahora! Oh, ¿ya es hora de jugar? ¿Crees que ya pasó? ¿Hotel Rosita del Sol? ¿Suena bien? No tienes ni idea de lo que hice para traer esto. ¡Qué sofisticado! ¡Sabor! Señales rotas, inundaciones, muchos daños estructurales. ¡Lo arreglé!